¡Lleva! ¡Lleva de Tabasco! ¡Lleva de Tabasco! ¡Ay, ya los beso de trompita! ¡Ya te descaras de Tabasco! ¡Agua, Tabasco! ¡Agua, Tabasco! ¡A! 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 ¡Ja! ¡La niña del ropa la estoy llamando! ¡La estoy llamando! ¡Ahí va la de Azul! ¡Quítalo de Tabasco! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Aquí la rola de Tabasco! ¡Échala en la bolsa! ¡Te la llevas a tu casa, hija! ¡La de la botarga! ¡La de la botarga! ¡Llámala! 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 ¡Ea! 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 ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Llámala! 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 ¡Llíjoles! ¡Qué barbaridad! ¡Agua, chavos! ¡Agua, chavos! ¡No les vaya a dar un pinche besito de lengüita! ¡Ea! ¡Llámala! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La está llamando! ¡La está llamando! ¡Ahí va! ¡Vá! ¡Vá! ¡Bárbaro! ¡Vá! ¡Badlo de azul! ¡Badlo de azul! ¡La Barbie! ¡La Barbie! ¡Échale Barbie! ¡Échale Barbie! ¡Agua el Barbie! ¡Mira nomás, eh! ¡Agua el Barbie! ¡Agua el Barbie! ¡Agua el Barbie! ¡La botarga la agarró! ¡La botarga! ¡La botarga! ¡La botarga la agarró! ¡Agua el Barbie! ¡Me grito de ese! ¡La prueba del cancachocolado! ¡Vámonos! 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 ¡Laria azul! ¡La Barbie! ¡La Barbie! ¡Ya no vas! ¡Ya no vas! ¡Todos hacen lo posible por Riva y no! ¡Ya se cansa! ¡Ya se cansa! ¡Ya no quiere saber nada! ¡Se dice ni más! ¡Yeah! ¡Ya no! ¡No! ¡No! ¡Ya se cansa! ¡Vámonos! ¡Ya se van! ¡No! 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 Gracias.